Claro, qué sentido. Escuchen, yo creo, me huele a que esta sección hay que tener como mucha apertura mental, porque debe haber cosas que nos van a parecer insólitas, muy locas. Claro, por eso empecé diciendo, nosotros aquí respetamos las cenizas, las tenemos en un jarroncito, juguidad, pero siempre hay una tradición como estos indios que, bueno, se la comen. Ok, pero es un plato en particular, es mi pregunta. No, no, solamente una tradición de que fallece tu familiar, lo crema y todos se comen un poquito las cenizas. Tipo una noche nos reunimos y vamos a comernos las cenizas hoy. Es como algo muy ceremonial. Ah, las cenizas secas. Es que bajalo con algo, hermano. Agüita, por favor. Papelón con limón. No, pero yo no sé quién fue, yo no sé quién fue, si fue, es como un mito urbano de Keith Richards que agarró y, bueno, de alguna manera bastante fiestera, consumió a su padre o a su madre. Inhaló, creo que fue, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, bueno, sí, sí. Inhaló. Sí. Son un nivel superior al de los Yanomami. Sí, claro. Una cosa loca, vale. No, loca es esta que tengo por aquí también. En el Himalaya, las mujeres suelen como que acostumbrar, es una tradición, que se casan con varios hombres. Pero lo particular es que estos hombres pertenecen como que a la misma familia. Entonces, imagínate como que es mi marido y mi cuñado también, pero mi cuñado es mi marido también. Es como súper duro. O sea, mi esposa se puede empatar con mi primo y con mi tío. Sí, sí. Bueno. Sin miedo al éxito. Eso no solo pasa en el Himalaya. Exacto. Pasa que allá es oficial. Esta tradición viene porque había cultura donde había más hombres que mujeres. Entonces, la forma de solucionarlo es que todo queda en familia. Ajá. Estar en familia. No es un solo papá. Todos somos tu papá. Sí, es como también para reservar como que la herencia. O sea, si tienes tierras y no sé qué, eso te asegura que todo va a quedar entre la familia. Ok. Esto es en el Himalaya. Ajá. Sí. Correcto. Pero es muy loco que la proporción allá sea más hombres que mujeres que normalmente es al revés. Sí. Algo pasa en el Himalaya. También existe la versión de hombre que se llama poliginia, que es cuando el hombre se casa con todas las mujeres de la familia. Pero aquí no salen beneficiadas tampoco las mujeres porque tienen la norma de no poder salir, igual se cargan de todos los oficios. O sea, el hombre es ahí beneficiado. Corrijo, corrijo. Es poligamia. Y en el Himalaya es al contrario. Corrijo es la mujer que se casa con varios hombres de la familia y se llama poliandría. Ok. Oh, qué best. Nosotros tenemos una poliandrea, que es una andrea que está cumpliendo años y está haciendo miles de labores. Es el feliz cumpleaños. Exacto. Muy bien. Oye, el loco por allá. Ok. Bueno, la semana pasada hablábamos del tema de las comidas raras, ¿no? Y en este caso, lo normal, por ejemplo, en Navidad es que comamos allá, acá, bueno, por lo menos acá, pernil, etcétera. Pero en Japón tienen la tradición de en lugar de hacer pavo o este tipo de comidas, van es a KFC. Desde 1974. Siempre original, venga. Sí. Desde 1974, a raíz de una publicidad muy buena que hicieron, los japoneses siempre van el 23 de diciembre, que es cuando celebran la Navidad, a comer allí. ¿El qué fecha, perdón? 23. 23 de diciembre. Ok. No, van el 24, van el 23. Sí, sí, van el 23. Y van a comer pollo, pollo flito. Igual, igual, yo pudiese hacer esto fácilmente. Yo no tengo ningún tipo de problema. Pero feliz de la vida. Fíjate, yo en mi casa tengo instaurada la tradición de primero de enero, arroz chino. O sea, en la mañana está el recalentadito, que es la repita. Ajá, claro. En la mañana. Pero después del resto del día no se cocina, no se prepara nada. O sea, en la mañana se hace el esfuerzo, pero el resto no se hace nada. Y, por lo general, aquí en Venezuela, muchos restaurantes, el primero de enero, no trabajan o no trabajaban. Creo que este año va a estar mucho más activo todo el mundo en todo. Pero los restaurantes chinos siempre estaban abiertos. Panadería y restaurantes chinos. Entonces era como que tradición. Claro, porque el año nuevo chino es otra fecha. Sí, sí, sí. Entonces es como un día más. Esto es junio, hermano. Esto para mí es julio. Y sabroso, porque además uno tiene como cierto ratoncillo. Y la comida china va perfecto con un primero de enero. Y hagan esto. Les tengo una pregunta. All right. ¿Qué opinan ustedes sobre esta hora de que montan los captures cuando te felicitan por tu cumpleaños? Que se llaman los estados de todas las felicitaciones. Feliz cumpleaños, fulanito. No, digamos que yo no estoy en esa generación. Está como fanfarroneando con que te felicitaron mucho. Pero igual los días. Que conoces mucha gente. Ahora imagínate. Soy modesto. Pero ahora imagínate lo full que se van a dar en los estados si siguiéramos tradición de Holanda, donde no solo felicitan al cumpleañero, sino a toda su familia. No. O sea, yo cumplo año, entonces me felicitan a mí y a mi tía. Y a tu mamá y a tu hijo, a todo el mundo. Pero tiene sentido. Briceño está haciendo que tiene sentido. Porque es que claro, si tú te ven como la bendición a la, llegó a la vida. Sí, la razón es esa y que tú estás feliz por los años que es compartido con ese cumpleañero. No, y que toda esa gente te... ¿Quién lo mantuvo vivo? ¿Quién lo mantuvo vivo? ¿Qué mérito tiene un niño de cinco años que cumple? Ninguno. El mérito es la mamá, el papá, las hermanas que andan gritando que se mate. Imagínate a la abuela que no tiene WhatsApp. Imagínate a la abuela que no tiene WhatsApp y se la pasa llamando. Briceño, dame la fecha de tus niñas para llamarte, brother, y mandarte un ramo de flores. Y me estoy dando cuenta que aquí estamos teniendo el mejor programa del mundo. Y este era Briceño como si fuese un Doberman encadenado. Y cada tres minutos te suelta, bla, 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 y lo vuelves a recoger. Y se recove a las tinieblas y que escuchar que... Este es el mejor programa del mundo. Sí, me gusta que te estés interactuando con nosotros. Aquí está el profe, claro. Claro. Bueno, y... Ajá, muchachos, ¿saben que aquí en España el cumpleañero no es el que... ¿Cómo se llama? Recibe regalos o el brindado, sino que él tiene que invitar a la gente. O sea, si yo digo, vamos a celebrar mi cumpleaños, él pone todo y él invita a la comida. Vamos a un restaurante y yo tengo que pagar la cuenta por cumpleañero. No. Yo le digo, pero ustedes se volvieron locos. Ese día me hago la odiosa. El día de mi cumpleaños no quiero amigos, no quiero a nadie. No, exacto, exacto, exacto. Hermitaño. ¿Pero qué es eso? O sea, si cumpleaños te tienen que brindar. Bueno, pero es como aquí cuando celebran los 15 años, prácticamente tú pagas todo y costas los gastos. Es verdad. Sí, es cierto. O en las bodas también. En el periodismo, claro. O en las bodas. La diferencia es que recibes regalos. O en las bodas cuando tienes un papapel, agajo. Y te pagas todo tú. También, también. Tenemos más tradiciones. Sí, claro que sí. ¿Ustedes juegan dominó? A veces, ocasionalmente. Eres el tío cervecero de la familia. No, muy malo contando. Soy muy malo con los números. Soy un tirapiedra. Bueno, resulta que en La Habana, Cuba, la tradición de dominó es un poquito diferente. Porque en vez de tener doble 6, tiene doble 6 y doble 9. ¿Qué tal? Ok. Peor entonces para mí. Demasiado. Que soy malo con los números. No me sumen. Yo una vez jugué un dominó como mexicano que llegaba como hasta 12. No, no pude. No, no pude. Yo sabía que había uno dominó raro. ¿Cuándo se termina esta partida? Claro, ¿no? Eterno. Eterno. ¿Cómo hubiera estrellas entonces? Ah, sí. Bueno, vale. ¿Ah, todavía se juega eso? Sí. Claro. Eso se juega de moda. La generación Z conserva esa tradición. Claro. Está bueno. Los felicito porque es una buena tradición. Lo que yo me pregunto en esos dominó cubanos, mexicanos, que llegan que sea doble 12, doble 9, ¿qué mesa, hermano? Porque eso se puede hacer una culebra. Aparte. No, pero es que ellos como que conservan 40 fichas en la jugada, pero reservan como que otras. Entonces es como un suspenso porque tú tienes que, aparte de adivinar el del contrincante, tienes que adivinar las que quedan en la mesa. Ah, pilla esto. Claro. Nhiya, quiero que me expliques cómo jugar cricket. Qué buena explicación. Listo. Ahí no está la cochina, ahí está la bahía de los cochinos. Ajá. Excelente, Rodrigo. Para los chistes de coctel. ¡Ting, brindemos! Bueno, y hablando de coctel y de brindis, hay otra tradición, ¿verdad? Que es en Irlanda, que en lugar de dejar el típico vaso con leche y galletitas a Santa Claus en Navidad, le dejan un postre hecho de cerveza de Irlanda o de whisky irlandés. Ok. ¿A Santa? A Santa, sí. Me parece de lo peor. Después de varias casas, ¿cómo estarás Santa? No, después de varias casas no he llegado. ¿Sabes qué yo le dejo? Por eso. He llegado a hablar. Me parece de lo peor. Ahora entiendo porque Rodolfo tiene la nariz roja. Al rey, que yo no puedo más, dale tú. Pero tú sabes lo que es pasar toda una noche, dándole vueltas por el mundo, y lo que es zamparte cuántas galletas, cuántos vasos de leche. A Santa tiene que darle un festal, tiene que ponerle un desodorante para reparar, ¿sabes? Porque es un día activo. A Santa tiene que ponerle una mudita de ropa, tiene que ponerle menticas para el aliento. Pero igual solo es Irlanda, el resto del planeta le pone sus galletas y bueno, no sabemos si es otra tradición en otra parte del mundo. Que no, una empanada de carne molida. Gracias. Un pabellón. Gracias, Margarita. Bueno, como les comenté al principio, tomamos en cuenta la audiencia, y hubo una chica que me comentó en Instagram, me puso, en China no dejan cortarse las uñas de noche, pero no sé por qué. Entonces me gustaría que la curiosidad de hoy sea aclararle a la chica esta tradición. Ok. Primero en Japón. Ok, en Japón. La tradición. ¿No es en China? No, no es en China. En Japón. Hay muchas teorías, pero vamos a decir las dos como que lógicas, por así decirlo. Primero se dice en la noche porque siempre la noche es vinculado a los muertes y todo por el estilo. Todo lo oscuro, claro. En Japón, consideran que tú debes honrar a tu padre y todo lo que ellos te dan. Y para ellos, el cabello, las uñas, todo eso es hereditario de tus padres. Entonces cortártelas, estás irrespetando a los padres. O sea, que nunca te cortas las uñas. Entonces eso va a poner hoy. De noche. Y la otra es que ellos consideran que las uñas tienen otra alma. Porque ellos dicen, si cuando tú te mueres siguen creciendo tus uñas es porque tienen otra alma. Entonces si te las cortas en la noche, te estás maldiciendo tú mismo. O sea, te estás matando. Ok. Wow, bro. Son creencias que hay que respetar. Por un lado, por un lado, por un lado en diciembre que vamos a relajar, hermano, vamos a comer pollo frito de Navidad. Y por otro lado, que no, hermano, las uñas están en alta. Para comerte las uñas es ese pecado en Japón. Para comer uñas, come pollo, mejor. Ustedes se comen las uñas. Aunque se, no, yo ya me dejé de eso hace muchos años. Muy bien. Mira, estoy viendo que me tengo que cortar. Tenemos al Doberman agarrado. Tiene ganas, tiene ganas, tiene ganas. Pero lo está tranquilo que yo soy un juez serio. Estoy zen, estoy andando meditando. Miren, muchachos, ¿algo más para cerrar la sección de hoy? No, ya está, ya vamos a estar acá, por eso lanzamos el dato curioso. Igual creo que siempre está bueno, por ejemplo, invitar a la gente que en este momento está escuchando la sección, que si saben alguna tradición loca del mundo o de su familia, o de su pueblo, o de su ciudad, o de su región, que las aporten. Porque estoy seguro que en Venezuela... Siempre tendremos que conocer uno nuevo. Exacto. Demasiado habla de la cultura. Exacto. Ojo, de esto tenemos dos secciones más, tres programas más, porque estoy seguro que cada país puede tener alguna locura de este tipo. Muchachos, ¿algo más para cerrar? Bueno, te dejo una para que la investigues porque te va a dar mucha risa. Es que en Alemania, si llegas a los 25 solteros, te hacen una fiesta con calcetines para que todo el mundo se entere que no estés casado. Ok, te lanzan al mercado. Está el amigo de las medias. Ah, bueno eso. Pero una pregunta, ¿cómo con calcetines? O sea, ¿todo el mundo en chore con medias? No, 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 no. Te guindan calcetines dentro de tu casa, afuera. En vez de la bomba, calcetines. O sea, un anuncio. Un anuncio. Y a las mujeres, caja de cigarrillos. El soltero shaming. El soltero shaming. Así mismo. No te llenas de gato, te llenas de calcetines. Ok, ok. Bueno. No la vi venir, tú tampoco, ¿eh? No, no, una locura. No la vi venir. Está bueno. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por darnos la oportunidad una vez más. Mi nombre es Keily Valero, junto a Armando Oropesa y Amor Torres. Nos encantó estar aquí. No nos despedimos, sino hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y todavía no se van, porque ahorita, bueno, creo que nos toca y abrimos micrófono a nuestro juez de lujo, el profesor que siempre tiene. Está el doble, hermano. Suelte. Sí, a mí lo único que me pasa con la sección cuando me escuché la vez pasada y en esta es que es bueno tener una sección de temática abierta de manera que hay que para de todo, porque entender el reto de que esto no es una vez sino va a ocurrir 30 veces es algo, pues, es clave. Hay gente que dice, no, vamos a hacer una sección sobre rarezas del béisbol y las rarezas del béisbol se te pueden agotar o no dependiendo del caudal. Pero todavía no siento cuál es el tema que reúne, ¿no? Bueno, había rarezas la semana pasada de cómo la gente come. Era comida que me pareció trampa. Ahí sí voy a ser contundente. O sea, era demasiado papaya hablar de comida con Manuel y Rodríguez. Sí, mi mismo regato. Así que como que, ¿con qué arrancamos con estos camioneros? ¿Ponemos vaso o ponemos vallenato? Sí. Yo creo que el vallenato. Oye, claro. Yo aplaudo esa estrategia. Sí, era ligado porque sentía, bueno, de repente hoy no iba a ser tan fácil. En algún momento tocaron comida y yo dije, están haciendo trampa otra vez. Me gustó que se fuera para otro lado. Tienen el gran reto de que todas las voces se escuchen. Hay momentos que el muchacho, lo siento a Chico Palabra ahí como que guardándose. O sea, era Joel Doberman y él lo tenían de York y del otro lado que... Espérate, voy a entrar, no voy a entrar. Eso me parece importante. Y hay una cosa, como una persona que ha hecho un programa sobre rarezas desde hace ya más de 10 años, una cosa con la que uno tiene que tener cuidado, que es la de... Todo el mundo ha leído las top 10 o ha visto el video de YouTube de los top 10. Top 10, tradiciones raras. Top 10... Entonces, en el caso de ustedes, tienen el reto de que cuando vayan a traer cualquier tipo de rareza o de elemento que sacan de la web, tienen que buscar en la decimacuarta página de Google porque la gente ya conoce muchas de ellas. O sea, a medida que yo les voy a ir escuchando, yo hay páginas que digo, ya yo esto lo he visto. Y me gustó la participación del público. Me gustó el hecho de que una muchacha me mandó tal cosa que era de China, en realidad es de Japón. La gente no se corta... Que además la gente no se corta las uñas de noche porque después no encuentro las pedazos. Entonces, es muy incómodo, está durmiendo y sintiendo dormir mal. Claro, si tienes atravesado una uña del costado que dejaste... El dedo gordo, esas que son puyúas. Esas que son puyúas, claro. Claro, vas al baño medianoche y pise un vidrio, ¿no? La garra. Entre pisar un lego y pisar una cosa de esas, uno se la tiene que pensar. Pero en general creo que el gran reto es que el equipo esté más integrado por todos en ese momento y que las voces de las dos compañeras se parezcan menos. Cuando digo voz, no solamente es el timbre, sino la forma de expresarse, etcétera, que uno las pueda distinguir bien al aire. Sí, yo creo que eso lo van desarrollando con el paso del tiempo porque sí siento que tienen voces diferentes en cuanto al timbre, ¿no? O sea, yo reconocería a una y a otra y sé quién es. Tú hablas un poquito más ronquito. Amor, ¿no? Sí, amor. Es que estoy señalando. Porque claro, yo la estoy viendo a la distancia y no estoy señalando a nadie. Porque amor, amor, ahí tiene más ronco. Pero creo que igual eso se va encontrando con el paso del tiempo al aire, que es como que cada quien tiene su propia energía, ¿no? Y eso le pasa a los músicos, le pasa a todo. Y a tú reconoces, ah, él es tal cantante. Maluma suena Maluma. Sí, es un perdón, Manu, para seguir aportando a ese comentario. Es una búsqueda muy orgánica. O sea, no la hagan forzada porque es un gran valor de ustedes y los cuatro grupos que han estado acá, que es que cada vez más se han ido sintiendo, muy naturales. O sea, ya como que se va asuntando. Estás insinuando, Rodrigo, que en la locución venezolana hay una tendencia a que algunos locutores quieren parecerse, aquellos que ya se van a identificar tu estilo. Claro que sí, amigo Briseño. Y hay grupos que en la primera fase sí se sintió mucho que estaban aquí. Claro que sí, vinimos con nuestra supersección. Y que no hay nadie ahora sí actualmente. Y más que en el programa que estamos, que ustedes van a estar, pues no es una sección, un micro, sino que tienen que integrarse a la forma de hacerlo nosotros. Y nosotros hablamos natural, como si estuviésemos conversando con amigos. Entonces, por ahí eso va a fluir solo, relajados. De hecho, valoro yo, para dar como mi análisis, lo natural es que siguen siendo y cada vez como más relajados. Llegaron con mucho contenido, todo eso bueno. Y dos cosas. Una, una tensión. Pila con lo de la publicidad. Como es un programa de radio, y no es un tema de la radio, sino por ley, no pudiésemos hablar de marcas. En este caso, casualmente, KFC es parte del programa y es como queda como todo mucho más redondo. Pero hay que tener cuidado cuando hablamos de marca. Eso es el punto uno. También hicieron comentarios de bebidas alcohólicas, pero nunca fue incitándola. Hay que tener mucho cuidado con eso. Nunca pudiese ser como un incitando a que se pueda beber. Si se echa el cuento, como pasó en este caso, simplemente nombrándola, porque es una tradición, no pasa nada, pero hay que estar atento con esto. Y el gran aplauso que les doy es cómo estuvieron atentos a enlazar una con otra. Una frase que dijo Kaylee, no, y te vas a quedar loco con esto. Ese momento fue digno de aplauso porque no dejaste que cayera la pelota al suelo y la rescataste. Y también te tengo que dar aplauso a Armando, que también cuando estaban hablando de bebida, brincaste y dijiste, no, y mira esto. Sí, sí, sí. Y también un momento yo dejé un comentario muy abajo, esperando generar como un silencio incómodo para ver si atajaban. Y al microsegundo, Amor, brincó. Siguiente punto. Pácata. Yo con el aplauso para Amor. Es como esa, ¿cómo se llama esto? La que está en el medio del campo, en el fútbol, repartiendo balones. Y también quiero que se vean con ese aplauso de que hubo mucho pimponeo, pero refuerzo la crítica del profe. Te escuchaste muy poco, Armando, en comparación con ellas. Sí. Muy poco. Eso hay que balancearlo. Sí. Energía, yo en general los vi como un decibel chiquitico más de energía, menos de energía con respecto a la semana pasada. Tal vez los nervios los ayudaron a estar un poquito más, más como hiperquinético. Sí, el tema de la energía provocó que yo estallara en un momento determinado, como que vamos para arriba, muchachos. Exacto, exacto. Además, en mi casa fue una locura, porque lo único que escucharon fue cuando yo dije, ¿por qué esos son los que evitan que los niños se maten? Y mi mujer es truquique, ¿pero por qué estás diciendo que el niño se mató? No, estamos hablando de por qué en el cumpleaños hay que felicitar a los padres, porque los padres hasta cierta edad son los que evitan que uno, bueno, uno como niño siempre anda en peligro. Pero era por eso, era porque sentía que, uy, se le está cayendo, se le está cayendo. Apagando. Y esta hora es la de la mañana. La gente quiere sentir que, ah, bueno, hay alguien con energía en una cabina de radio, yo puedo ir con energía al día. Si uno hace esto con energía a cinco de la tarde o a once de la noche, uno dice, ah, no, vale, si esos tipos se rindieron, yo también me rindo, dale, me vuelvo a mi casa, ¿cómo está haciendo yo aquí? Así es, pero en líneas generales, una vez más, otro grupo más que lo hace muy bien, que nos las pone muy difícil para elegir los dos que van a ser los finalistas ya la semana que viene de la Facultad de la Espuma. Chicos, agradecidísimos inmensamente que pasen por acá. Otra vez Keili Valero, Amor Torres, Armando Oropesa, sobre la mesa. Thank you. No te vuelvo a decir al varado, Keili. Por favor. Mis disculpas públicas. Miren, nosotros tenemos que despedir, profe, usted ya... Ya montándome prácticamente en el avión porque el domingo estoy en Bogotá, el miércoles estoy ya en Santiago de Chile, en Buenos Aires, luego estoy para Santiago de Chile, Montevideo y Lima y volviendo ya para hacer funciones aquí en el territorio nacional y volverme a ir en octubre donde nos vamos a ver tú y yo probablemente. Claro, nos vamos a ver. Pero te pregunto algo, el 10 de septiembre, ¿dónde vas a estar? Mira, tú sabes que voy a pasar en este momento la misma pera que pasó con mi esposa que no sé que dónde voy a estar. Bueno, tranquilo. Yo te lo digo, yo te lo digo, yo te lo digo. Show de stand-up comedy, Rodrigo y Manuel, stand-up de la espuma, función única para celebrar en el anfiteatro de Latillo, o sea, vamos a estar 700 personas y todo sale bien, celebrando el cuarto aniversario del programa, en el mes aniversario de La Mega, dime que eso no está bellísimo. Está bellísimo, yo estaré llegando a Carigua directamente al aniversario. Maravilloso. Acabo de verlo, acabo de verlo. Con jet lag acarigüense vas a llegar. Mira, yo no sé qué te deja más jet lag, si seis horas de viaje, ocho horas de viaje transatlántico o unas cinco horas de carretera venezolana. ¿Entiendes? Porque el tiempo pasamos lento con las alcabalas. Y se aprieta mucho, uno aprieta mucho, eso desgasta. Muchachos, gracias, nosotros despedimos la semana, vayan a comprar, no les dejan último momento, pendiente de las redes. Escúchame, escúchame, golife.com, ahí están las entradas. Las entradas de nosotros. Y profesor Viriceno, ahí está toda la información de la gira de Viriceno. Y el lunes estamos dando al aire, diciendo al aire quiénes serán los dos finalistas para que preparen sus secciones en Facultad de la Espuma y el día viernes, la gran final, los dos equipos en cabina, no en simultáneo, pero entre uno primero, otro después haremos el sorteo. No íbamos a encerrarlos en un cuarto con un palo de escoba y quédense. Después de después que jugamos, ¿cómo se llama esto? La serie coreana, se me olvidó, el huevo de calamardo. Nos vamos, chao, nos volvemos el lunes.